¡Gracias! 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 Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba para bailar esto es una bomba para gozar esto es una bomba para menear esto es una bomba y las mujeres lo bailan así ¡I'm waiting for your love! Desesperada, porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón me robó I saw a sign, and it all fell off my mind And I am happy now living without you I've left you, oh, oh, oh It's time, and it's time, and it's time Who wants to know? Who wants to know? Take a while you step up, burn a rock I'm the lyrical, we can't stop, burn a rock Big up and go into the area, burn a rock Still love you like that, burn a rock Report Ray, ho, hey, ho Ray, ho, hey, ho Jump, jump The Mac Daddy make ya Jump, jump Our Daddy Mac will make ya Jump, jump Criss Cross will make ya Jump, jump Ya, 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 ya Sube el nombre, sube el amor, con el fuego Pásame más tinto, se brinda la pachanga Dale pelado, no pares nunca más 1, 2, 3, 4 Sube el nombre, sube el amor, con el fuego Sube el nombre, sube el amor, con el fuego Sube el amor, con el fuego